Hola, hola, vamos a empezar haciendo un guiso que va a llevar alcachofas y carne. La carne será costillejas de cerdo, magra de cerdo, 3 o 4 alcachofas le voy a echar, unos ajitos, perejil, pimentón dulce, colorante, tomate frito y cebolla, vino blanco y sal. Voy a empezar friendo la carne y aquí tengo la olla preparada para ir echándolo. Eso sí, la carne siempre frita en aceite de oliva, ¿vale? Voy a empezar con ella. Bueno, pues ya hecha las costillejas, ahora voy a echar la magra, lo voy a echar todo junto, para que se fría. Y ojo, a la carne, ahora que se va a freír, le voy a echar un poquito de pimienta por encima, pero un poquito nada más, se cae, se cae muy poquito. A ver, estupendo, vamos a menearlo un poquito para que se fría bien. Bueno, pues ahí está la carne friéndose, poco a poco, y ahora voy a pelar mientras las alcachofas, voy a pelarlas ya mismo también. Un segundo y las pelo. Bueno, pues ya tengo las alcachofas aquí limpias y las voy a echar en agua para que no se ennegrezca. Siempre en agua, si tenéis limón, agua y limón. Bueno, pues la carne ya está casi frita, falta muy poquito, y estoy preparando los ajos y el perejil. Ahora le echaré un chorrito de vino blanco, voy a abrir la botella y ahora se le he hecho. Ahora vamos a freír las calchofas. Las he partido por la mitad, porque luego en la olla tienden a alimentarse y que va a ser nada. Bueno, pues ahí, que se vaya friéndose poco a poco. Bueno, vamos a echar un chorrito de vino. Así, y ahora lo que ponemos, con la matritura lo vamos a hacer. Bueno, ¿veis? Ya está preparado. Las alcachofas casi fritas, ya sabéis que el último de todos se le echarán las patatas. Ahora voy a sacar las alcachofas a la olla. Bueno, pues ya están las alcachofas. Echadas. Vamos a echar los ajos y el perejil. Con el vinito blanco. Vamos a echarle un poquito de pimentón dulce. Muy bien. El tomate frito. Y como no, un poquito de colorante. Muy bien. Muy bien. Colorante. Y lo más importante también. La sal. ¿Vale? Bueno, pues ya esto es a ponerse a hervir. Y en el momento que esté, echarle las patatas. bueno pues el guiso ya está casi en su punto, vamos a echarle las patatitas bueno pues ya están echadas y ahora pues nada, a que se nos haga en cuanto esté hecho os lo enseño bueno pues ya está el guiso terminado, mirad que pintaza, la alcachofa, la carne y las patatas dos platos estupendos de guiso, de alcachofa genial, ¿no os parece? pues a ver quién se anima y hace también un guisito así mirad que pintaza tiene y huele, ¡buah! como huele el vino ese es un espumoso aromatizado y está que te cae de bueno para el guiso ha venido que ni de perla rico y muy sabroso bueno pues suscribirse a mi canal y veréis muchas recetas iguales o parecidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!